¿Es cierto que Kendall Jenner quiere una pistola? A ver, a ver, ¿una de verdad? ¿O de juguete? ¿O de cuáles? Vamos a empezar con Chismelicioso. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Chismelicioso. Yo soy Vivian Fabiola y hoy me acompaña Brigitte o Bad and Bruja. Mira, Bad and Bruja es lo que necesita tener Kendall Jenner para protegerse de estos acosadores. No creo que necesite pistola, pero mejor vamos a comenzar con Chismelicioso. Es por eso que nos mandaron a preguntar, ¿es cierto que Kendall Jenner está de punto de comprarse una pistola? Bueno, Vivian, vamos a poner todo esto en perspectiva. Ya sabemos que Kendall es una chica que vive sola en su mansión, no está casada y necesita protegerse, chicos. Ok, pero no solo porque no está casada quiere decir que no se puede proteger, pero es una chica flaquita, aunque está alta. Aunque sí la hemos visto entrenar un poquito de box, hace mucho ejercicio, pero yo digo, imagínate vivir en esta casa enorme. Si tú el otro día que viniste a mi casa dices, ¡Oh my God! ¿De aquí qué vas y me traes lo que me pediste? Me pierdo, ¿verdad? Entonces a veces estar sola como que da miedo, aunque ella es la que tiene perros o solo Kylie. Creo que es Kylie. Kylie, a lo mejor que le preste un perro. Mira, yo soy una persona que aunque a veces sí me da miedito, yo estoy completamente contra las armas, porque a mí lo que me da miedo, imagínate, yo me compro una pistola, me enseño a usarla. Ok. Llega algún, no sé, llega alguien, un malhechor a hacerme daño. Estoy apuntada a la pistola y ¿qué pasa? Que me la quita y me la, imagínate. Sí, pero si llega ese mismo hombre y no te puedes defender, es peor, ¿no? Yo me meto al baño, le pongo el seguro y le llamo al 911 y le llamo a la policía. ¿Pero tú crees que los bagazos no puedan entrar a las puertas, Vivian? Sí, a uno. Ok, mira, aparentemente también las Kardashians están completamente en contra de que Kendall se compre un arma. Bueno, una de las Kardashians. ¿Cuál? Kim. Ok. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que digo? Sí, sí, ok, vamos a ver este clip. No estoy confortable con eso, no quiero a mis niños alrededor. No quiero dormir con los niños aquí, con los niños aquí. Y sé que hay una arma. En este episodio de Keeping Up with the Kardashians, Khloe y Kendall como que están viendo en su teléfono, viendo cuáles armas serían mejor para ellas. O sea, como están informando, pues. Ok. Y entra Kim al cuarto y les dice qué están haciendo. Y pues le explican y Kim como que se queda como, ¿qué? ¿Por qué están buscando pistola? No entiende nada. Y pues se ponen a charliar, ya saben. Y pues hablan del robo de Kim, hablan de que Kendall se tiene que saber defender. Y pues... ¡Case karate! No, no se crean. Mira, a mí, las Kardashians, seamos honestos chicos, acaban de renovar contrato. Ni modo que no los alcance. Creo que es para el programa también, ¿no? Sí, pero ok. Pero ni modo que no les alcance el dinero para contratarse un guarura las 24 horas. Entiendo. ¿Y sí los tienen? Yo sé que los tienen y uno parece que se brincó la cerca y llegó y eso sí me daría muchísimo miedo porque Kendall estaba en su auto y llegó uno y le golpeó el vidrio. Imagínate que no. ¿Y qué haces? Imagínate si te pasaría a ti. ¿Qué harías tú? Lo atropello. Y fue lo que... Bueno, no lo hizo, pero ella se echó en reversa y se fue rápidamente. Pues hizo lo que pudo, ¿verdad? Hizo lo que pudo. Y creo que es una situación que te puede suceder, tengas o no tengas guaruras, pero al final del día yo digo que les alcanza el dinero y si se siente tan insegura en su mansión o que se vaya a vivir con la mamá o... Miren, pero a veces los guaruras no te fallan, pues. A Kim le fallaron en París. Y lo mismo que dice Kim a él, you know, Kim dice lo mismo. Explica. En este episodio dice que a él, a ella no le gustan las armas, que está en contra de las armas, que tiene niños en la casa. Estoy de acuerdo. Y pues hay diferentes perspectivas, ¿verdad? I don't know. Pero bueno, entonces el chisme de que Kendall Jenner está pensando en comprarse un arma es completamente cierto. Cuéntenos ustedes, ¿sus papás tienen armas? ¿Ustedes tienen armas? ¿Están de acuerdo que tengamos armas? ¿O están de acuerdo conmigo de que mejor le llamamos a la policía y nos escondemos? No sé. Comenten debajo, síguenos en las redes sociales, arroba Vivian Fabiola B. Y... Arroba Brigitte. Nos vemos en el próximo mini episodio. Bye. Y si quieren más chisme licioso, no dejen de hacer clic a la izquierda para ver si es cierto que Selena Gomez se enojó por hacer playback. Y pulsen a la derecha para ver si es cierto que The Weeknd anda saliendo con Katy Perry. Y claro, suscríbanse a Clover TV.